El gobierno federal publicó un decreto para que las Fuerzas Armadas puedan seguir efectuando tareas de seguridad pública hasta el 2024. Sin embargo, de acuerdo con legisladores de oposición, esto significa la militarización del país. Además, se incumple con el acuerdo de capacitar a la Guardia Nacional para que transitara un carácter civil y desperdicie los recursos aprobados para su operación, que por cierto fueron multimillonarios. La soberanía del país. Hoy, bueno, tal parece que se olvida la historia, regresamos a ese escenario muy, muy, muy delicado, en donde el ejército es utilizado para actividades civiles de seguridad pública, lo cual dejó en el pasado miles de muertos, violaciones a los derechos humanos, desapariciones en México, forzadas, un sentido de delitos de abuso de autoridad y pareciera, verdad, que no tienen memoria los que hoy están en el poder. Y es que las medidas que ha adoptado el gobierno federal han sido cuestionadas ante la situación actual, toda vez que la pandemia y la inseguridad están haciendo estragos. De ahí que haya la posibilidad de que el ejército pueda coadyuvar, pero en base a la experiencia, no da resultados y al contrario. En otros países hay que ver los resultados para poder decir que será el mismo camino o que será exitoso. Yo deseo que prohibiendo los mexicanos, por supuesto, se avance en el combate a la delincuencia. Se suponía que la Guardia Nacional tenía como función abatir la delincuencia. O sea, lleva dos años operando la Guardia Nacional y el resultado es el mismo. O peor, de hecho, se ha disparado la delincuencia en el país. Entonces, ahora, en la desesperación de no poder controlarla, meten al ejército a las calles. Bueno, pues, no sé, pero en el pasado hubo muertos por todos lados, inocentes, detenidos, desapariciones forzadas. Hay que recordar el pasado. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.